Tenemos noticias frescas sobre el superclásico que todos esperamos. ¿Estás listo para el choque épico entre Bolívar y el Tigre? Hoy te traemos las fechas calientes que todos los amantes del fútbol boliviano estaban esperando. Bolívar vs. The Strongers. Se enfrentarán el 25 de febrero y la revancha será el 10 de marzo. Ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio Hernando Siles de La Paz a las 17.30. Lo interesante es que este superclásico promete ser especial. ¿Por qué? Porque en los banquillos tendremos a dos entrenadores argentinos debutantes en este enfrentamiento. Flavio Robato en Bolívar y Pablo Lavallén en The Strongest. Ambos hacían dar la vuelta olímpica. El último encuentro oficial en 2023 fue un 3-0 a favor de Bolívar. Recordamos esos goles de Patricio Rodríguez, Lucas Chávez y Gabriel Villamil. Este último ahora brilla en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero eso no es todo. Antes de la temporada, la dirigencia de Bolívar propuso un amistoso con The Strongest. Pero las aguas no estuvieron tranquilas. Marcelo Claure, presidente de Bolívar, sugirió que el ganador sea aclamado como el supercampeón del 2023. Pero The Strongest se negó, alegando que no participarán en parodias. El superclásico se acerca y promete ser inolvidable. ATV explica.